Hoy te he visto, muy bonita caminando Con tu carita de coqueta, dame duro, ay, ay, ay Y sonríes porque sabes que al mirarme El corazón se me inquieta, dame duro, ay, ay, ay La cumbia Ten cuidado con el fuego Candela Ten cuidado con el fuego I'm a sharp shooter, I'm a sniper The world's been made, where ya all been in diapers Todo el mundo sabe que yo tengo la llave en Miami Ahora má me baila, perrella, menea Llelelelelelelele Me gusta